Mirador Deschartes, el rascacielos más alto de Londres, estamos en el piso más alto del observatorio. Tenemos dos pisos en el observatorio, vamos a darle una vuelta a los dos. Ya veis aquí, bueno ahí se ve la noria, pero los reflejos son importantes. Los cristales no están muy bien paridos. En el de abajo se ve mejor. Pero bueno, vamos a darle una vuelta al piso superior, para que veáis. Luego os explico la historia un poquito de este rascacielos. Si tenéis aquí que llamar por teléfono, pues una llamadita rápida. Es decir, ya estáis en lo más alto de Londres y de Europa en un momento. Fue el edificio más alto de Europa. Me parece que ahora está en Moscú el edificio más alto. Ahí tenéis el Tower of London, el HMS Belfast y el Tower Bridge. Y la estación de tren dentro. Por este lado. A ver, Damesis desde el lado sur. A ver si cogemos sitio aquí. Tenemos esta parte. Y aquí la Catedral de Saint Paul. 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 Y bueno, ya está. La parte de arriba es muy chiquitita. La Catedral de Saint Paul. En esta parte ya tenemos la frona que da la Noria. Y donde sería la parte del Parlamento. La Catedral de Saint Paul. Y bueno, la Catedral de Saint Paul. Perdón, la... Joder, estoy espeso. En... Westminster. La lavadía de Westminster. Bueno, pues venga, vamos abajo. ¿Veis que esto? El de arriba es pequeñito y el de abajo tampoco mucho más. Se baja por el otro lado, ¿no? Vale, pues venga, vamos. Mientras bajamos. Os explicaré alguna cosita del mirador. Para que os entretengáis. Se baja por las escaleras aquí. Y bueno, pues... Vamos para abajo. Este era el 69. Cuidado con las escaleras. Sí, más que nada para que... Para que no tengan la visión aquí del techo. Cuidado. Mira, de Shard. Conocido como The Shard of Glass. Shard London Bridge. Y antiguamente London Bridge Tower. ¿Ok? Es un rascacielos de 73 plantas. 73 plantas. Situado en software. Londres. Como veis, no me los hay memoria y lo estoy leyendo de la Wikipedia. Pero... Así... No te equivocas. No me equivoco. Diseñado por el arquitecto italiano Renzo Piano. Ahí había un piano, ¿no? Sí, había un piano. Igual es por el Renzo. Se lo dejo ahí al Renzo. Vale. Tiene una altura de 309. Vamos para abajo, eh. Mientras. Tiene una altura de... Escucha. Coge esto. Que yo estoy más bajo. Sí. Más bajita. Y así voy saliendo yo. Mira, tiene una altura de 309... Pongo recto, recto, recto. Que si no... Así. Mira, hombre. No, hombre. Pero no lo cojas abajo. Aquí. Apújalo así. Y recto. Llévalo. Que si no, los pobres se van a marear ahí. 309,7 metros. Desar es el edificio más alto del Reino Unido. Y el séptimo edificio más alto de Europa. O sea que ahora la han dado caña. Fue el edificio más alto de Europa y ahora ya no. No, no, no. Llévalo. Más iau. iforme. Mira el piano. Modavía que... Y después de la casa착... Básicamente esta zona es la misma que la de arriba, pero los cristales eran mejores. Hay un bar, copa de cava a 16 libras. Por cierto, aquí a 2020... Bueno, eso es más caro. Deciros que en 2023 la entrada 32 libras. O sea, que si venís en 2024, 2025, etc., os costará más. Nunca menos. Y bueno, ya está. Ya está listo. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado este 360 grados de char. Y no, está por el otro lado. Pues venga, va, acompañadnos. Te veremos hasta la salida entera. Y nos despedimos porque nos vamos al Madame Tousseau, ¿no? Hacemos un 360 al Madame Tousseau. Darle like si os gusta el tema y lo hacemos. Venga. Gracias. Gracias.